Evaluación del efecto de un bioestimulante en la germinación de semillas y crecimiento inicial de plántulas de 5 cultivares de tomate. Presentado por María Fernanda Morey, tesista perteneciente a la Escuela de Ingeniería Agronómica Núcleo Udo Monagas. Introducción. El tomate es una hortaliza que pertenece a la familia de las solanáceas, nativa de América Tropical y cuyo origen se localiza en la región de los Andes. El tomate fue introducido en Europa por los españoles a raíz del descubrimiento del nuevo mundo, primero en Italia, Portugal y Francia, y por último en el norte de Europa. Es actualmente una de las hortalizas más ampliamente cultivadas, alcanzando un nivel de popularidad muy importante en todas las dietas del mundo. La producción de plántulas es una de las primeras etapas en la producción de tomate bajo invernadero. Dicha etapa incluye la selección y propagación del material vegetal. El uso de plántulas permite obtener un cultivo con mayor uniformidad en campo, ya que se parte con individuos de tamaños similares en bandeja, disminuyendo los gastos de aplicaciones sanitarias. El objetivo del productor es promover plántulas de calidad, es decir, con un balance adecuado de sus componentes, para lograr una probabilidad alta de supervivencia y buen crecimiento inicial después del trasplante en el campo. Es por esto que se vuelve interesante y necesario el estudio de bioestimulantes. Estas son sustancias que promueven la germinación de semillas, el crecimiento y desarrollo de las plantas, además de mejorar su metabolismo, logrando así que estas puedan ser más resistentes ante condiciones adversas como la sequía o un ataque de plagas. Objetivo general. Evaluar el efecto de un bioestimulante Biomar 15 en la germinación de semillas y crecimiento inicial de plántulas de 5 cultivares de tomate. Objetivos específicos. Determinar la concentración de Biomar 15 adecuada para mejorar y acelerar la germinación de semillas de tomate. Determinar los efectos de Biomar 15 en el crecimiento de plántulas de tomate mediante altura y biomasa seca y evaluar la calidad de las plántulas mediante índice de calidad de Dixon, índice de esbeltez o robustez, relación parte aérea-parte radicular. Materiales y métodos. Localización del experimento. El ensayo se realizó en la localidad de Cachipo, municipio Puceres, estado Monagas, Venezuela, entre los meses de diciembre de 2019 hasta enero de 2020. El experimento se instaló en una casa de vegetación artesanal. Materiales genéticos. El material vegetal que se utilizó para esta investigación fueron semillas certificadas importadas de tomate, dorenia, elfruc, matina, moneimache y zuckertraube, origen Alemania. Tratamientos. Se evaluó el efecto de Biomar 15 en 5 cultivares para un total de 10 tratamientos. Se utilizó un diseño de bloques al azar en arreglo factorial en parcelas divididas con 4 repeticiones, lo que totalizó en 40 unidades experimentales y cada unidad con 40 semillas para un total de 1,600 semillas. Preparación de los semilleros. Inmersión de las semillas de los cultivares de tomate en las dos soluciones de Biomar 15, 0,25 y 0,75 por dos horas. Luego fueron sembradas en las bandejas de plásticos negras de 200 alvéolos que contenían como sustrato corteza semidescompuesta de palma. Se colocó una semilla por alvéolo, se fertilizó empleando la fórmula completa 10-20-20. La frecuencia de riego en las plántulas fue diaria, en la mañana y en la tarde. Resultados. Porcentaje de emergencia. El análisis de varianza señala que no hubo diferencias significativas entre dosis y variedades para los días 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Según los resultados de la prueba de emergencia, en las diferentes variedades se observó que para la variable el primer conteo, el porcentaje de plántulas emergidas en las variedades Elfruk, Zucketraube y Moneimake, la emergencia ya era mayor. 75,31, 74,69 y 71,56% respectivamente. A los 3 días después de la instalación del ensayo. Y el porcentaje máximo de emergencia se produjo a los 11 días con un elevado índice de emergencia. A todos los niveles en las variedades evaluadas, excepto en la variedad Elfruk. Índice de calidad de Dixon. Para esta variable se detectó diferencias estadísticas significativas entre dosis y no para variedades. La prueba de rangos múltiples de Dunca señala que Biomar 15, independientemente de la variedad, entre dosis hubo diferencias significativas, con promedios de 0,01695 por plántulas originadas de las semillas tratadas con la concentración de 7,5 mililitros. Superior al obtenido en la dosis de 2,5 mililitros, con un promedio de 0,01313. Entre las variedades no hubo diferencias significativas, donde la variedad Matina y Elfruk produjeron plántulas con los mayores valores de índice de calidad de E. Dixon. Índice de esbeltez o robustez. La prueba de rangos múltiples de Dunca señala que Biomar 15, independientemente de la variedad, entre las dosis hubo diferencias significativas con promedios de 8,58% por plántulas originadas de las semillas tratadas con la concentración de 7,5 mililitros. Superior al obtenido en las dosis de 2,5 mililitros, con un promedio de 7,16%. Entre las variedades no hubo diferencias significativas, donde la variedad Dorenia produjo plántulas con los mayores valores de índices de esbeltez o robustez a los 29 días. Relación parte seca aérea-parte seca radicular. La prueba de rangos múltiples de Dunca señala que Biomar 15, independientemente de la variedad, entre dosis hubo diferencias significativas con promedios de 3,49% por plántulas originadas de las semillas tratadas con la concentración de 2,5 mililitros. Superior al obtenido en la dosis de 7,5 mililitros, con un promedio de 2,41%. Entre las variedades no hubo diferencias significativas, donde la variedad Dorenia y Zuckerthraue produjeron plántulas con los mayores valores, con un promedio de 3,48% y 3,33% respectivamente. Conclusiones. El porcentaje de emergencia y tiempo medio de emergencia no fueron influenciados por las dosis evaluadas. Sin embargo, el índice de velocidad de emergencia y el coeficiente de velocidad de emergencia sí. La variable número de hojas y diámetro del cuello fueron afectadas positivamente por las dosis evaluadas. En cambio, la variable altura de las plantas fue afectada negativamente. El índice de calidad de Dixon presentó promedios de 0,01695 por plántulas originadas de las semillas tratadas con la concentración de 7,5 mililitros. Superior al obtenido en la dosis de 2,5 mililitros, con un promedio de 0,01313. El índice de etiolación o esbeltez fue afectado de manera negativa por las dosis evaluadas, mientras que la relación parte seca-aérea-parte seca-radicular fue influenciado de forma positiva. Recomendaciones. Continuar haciendo estudios en otros cultivares de tomate con las dosis empleadas en este ensayo para evaluar su respuesta a las mismas. Evaluar las diferentes dosis de Biomar 15 utilizadas en el presente trabajo de investigación vía aplicación foliar. Probar reduciendo la edad de trasplante distinta a la ya evaluada. Y evaluar el efecto de Biomar 15 en otros cultivos de hortalizas. ¡Gracias! ¡Gracias!